El problema de pensiones está relacionado con el diseño de la arquitectura financiera que le permite responder al fondo por las pensiones de todos, afirmó el gobernador Rubén Moreira Valdés, quien dijo que esto no se resuelve solo con un rescate financiero, porque se alargaron los años de supervivencia. El tema de pensiones no es de un rescate financiero, es mucho más grave que eso. La expectativa de vida era de 60 años, es decir, que alguien de mi edad que se jubilara, yo si hubiera seguido siendo profesor, estaría ahora mismo jubilando, tendría una expectativa de vida de 10 años. Sin embargo, la ciencia médica nos permite sortear problemas médicos, me pongo yo como ejemplo, que nos da una expectativa de vida de 30 años, 20 más que el cálculo actual original. Un rescate significa decir, bueno, ahora mismo tenemos un pasivo de mil millones de pesos y entregar mil millones de pesos. El pasivo contingente para el cual no hay recursos es de 40 mil millones de pesos. achacar a un mal manejo, que insisto, si lo hay se debe castigar, pero no es por eso, o sea, no por eso está ese problema. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.